La semana en el mar los pasajeros consumen más de 8.000 kilos de carne, 1.000 kilos de pasta, 700 kilos de café, 2.000 kilos de helado y el 50% de los alimentos se tiran al año. Un adulto come 672 kilos de comida. 662 kilos son 0,662 toneladas. Hemos dividido 670 millones de toneladas entre 0,662 toneladas. Nos ha dado 1.012.084.592. Nuevamente se podrían alimentar 1.012 millones de personas, una séptima parte de personas que pasan hambre.